Y se nos va el 2018 y le damos la bienvenida al 2019. Bienvenidas, belleza, a mi canal de YouTube. Yo soy Ligia Petit. Pasen adelante para las que no me conocen. Pónganse cómodas porque hoy tenemos un súper tutorial de maquillaje para hacernos este look como opción para recibir el 2019. Así que pónganse cómodas porque tenemos cotilleo y maquillaje. Recuerden dejarme en los comentarios aquí abajo si les gusta y suscribirse a este, tu canal, Ligia Petit. Vamos a empezar. ¡Voilá! Bueno, y ahora sí vamos a empezar. Lo primero que tengo en mi carita que siempre les recomiendo a todas mis chicas es humectante y protección solar. Vamos a empezar en esta ocasión con hacernos las cejitas. Primero me las cepillo un poco y voy a usar en esta ocasión en la pomada de Anastasia Beverly Hills en el tono Medium Brown, ¿ok? No se asusten cuando tienen las cejas así tan marcadas porque obviamente como no nos hemos hecho toda la carita y todo el maquillaje se ven así súper cargadas, pero no es que vamos a recibir el año así. Tranquilas, por favor. Yo lo que hago es que después agarro con un poquito de corrector de una brochita plana bien finita. En esta ocasión estoy usando la Morphe M170-4 y terminamos de limpiarnos las cejitas para darle el acabado perfecto a nuestras cejas. Y ya casi estamos listas para empezar a hacernos los ojos. Bueno, belleza, después de que tenemos las cejas listas vamos a empezar a preparar el párpado para el maquillaje que nos vamos a hacer. Así que lo voy a preparar en esta ocasión con mi Soft Ocre Pro Longwear Paint Pot de MAC. Agarro un poquito con una brocha plana, una lengüita de gato y empezamos a trabajar nuestro ojo de forma uniforme, chicas. Bien, chicas, ahora simplemente voy a sellar con un poco de polvo compacto o un tono de sombra color hueso o vainilla, banana. Simplemente vamos a sellar a toquecitos todo el párpado para empezar a trabajar con nuestras sombras. Para el trabajo que nos vamos a hacer hoy en unas sombras como doradito, ocre, colores tierras que son muy típicos para Navidad y para estas fechas además que nos van perfecto con cualquier atuendo que te vayas a poner voy a usar dos paletas, voy a estar trabajando con dos paletas. Esta, la Soft Blanc de Anastasia Beverly Hills y esta que es ahorita una de mis paletas favoritas de Juvia que me encanta. Así que para que tengan a la mano si las pueden tener o buscar tonos parecidos a los que traen estas paletas, pues genial. Vamos a empezar con la Soft Blanc de Anastasia Beverly Hills en el tono Orange Soda para trabajar mi tono de transición. Estoy usando mi brochita de Morphe 513, M513. Así que vamos a empezar con el Orange Soda llevándolo como limpia para brisas y después de forma circular para empezar a difuminar y a crear un degradé. Tienen que fijarse muy bien en dónde están tomando la brochita. Me pasa muchísimo en mis clases que las chiquitas o las bellezas que vienen a mis clases agarran la brocha acá. Si vamos a agarrar la brocha acá es para aplicar producto cuando no queremos difuminar y queremos que quede compacto. Pero para difuminar y para trabajar mejor el movimiento de nuestra mano tenemos que agarrarla más arriba, ¿ok? No tan en la punta, pero sí como en la parte media de nuestra brocha. Eso nos va a permitir mejor movimiento de nuestra muñeca y mejor difuminado. Este tono lo vamos a llevar a la intensidad que nosotros queramos. Vamos de menos a más. Mientras voy colocando, voy viendo la intensidad que me da y voy trabajando de esa manera buscando el color de transición al que lo quiero llevar. Ahora voy a colocar el Born Orange que es este que está acá. Y sigo trabajando en toda la cuenca de mi ojo por mi tipo de ojo que es un poquito encapotado o apartado caído voy a subir bastante ese tono de transición para que se vea todo el trabajo que voy haciendo con las sombras. Primero limpia para brisas y después de forma circular. A mí me gusta siempre tener una brocha bien fluffy y gordita limpia para empezar a fundir esos colores. Esta es la Morphe M504 y para empezar a trabajar bastante en ese degradé que no me queden líneas marcadas. Lo más importante en un maquillaje de ojos para que se vea limpio y para que se vea lindo es que no nos queden líneas marcadas. Entonces siempre termino con una brocha limpia trabajando los tonos para que se fundan, se unan, queden en el degradé y no me queden muy marcados. Ahora sí voy a trabajar con una brocha más cerradita. Puedo usar la M330 de Morphe y voy con el tono de mi paleta de escubias el tono Cano que es este que está acá. Sigo trabajando mis transiciones y mi cuenca pero esta vez un poquito más abajo de lo que ya veníamos haciendo. Ahora voy a tomar una brocha más cerrada y más precisa como la Morphe M506 y vuelvo a mi paleta de Anastasia Soft Glant y voy a agarrar el tono Mulberry que es este que está acá que es un tono más oscuro más vino para darle un poquito de profundidad al ojo y para marcar un poco más mi cuenca. Vuelvo a mi paleta de escubias y voy a agarrar el tono más oscuro el marrón oscuro que es el tono Mino y con una brocha plana y más cortita como la M421 de Morphe a toquecitos voy a colocar en todo el párpado móvil. bien bien belleza una vez que empacamos el color más oscuro ahora voy a agarrar este glitter de Stila que es el tono Fidy y lo vamos a colocar justo ahí en nuestro párpado móvil donde empacamos el color oscuro con nuestro dedito a toquecitos belleza ya terminamos la parte superior de los ojos ahora vamos con la parte de la cara para después hacernos la parte inferior de los ojos así que vamos ok belleza ya nos hicimos un poco la parte de la cara nos faltan algunos detalles pero eso lo voy a hacer con ustedes ahora vamos a ir con la parte inferior de nuestros ojos voy a tomar mi pencil brush 431 de morphe y vamos a volver a trabajar el mismo degradado que hicimos arriba en la parte inferior de los ojos empiezo con el tono orange soda de la Anastasia Beverly Hills marcamos aquí abajo de los ojos y lo unimos con el burn orange llevándolo a la parte superior de los ojos para que se unan los tonos y se vea el acabado súper bonito luego voy a tomar el tono vino el mulberry para concentrarlo pegadito la zona de mis pestañas y con una brocha plana así como esta voy a utilizar el tono oscuro de la paleta de jubias es el mino con el que nos hicimos el párpado móvil y nuevamente pegadito a la zona de tus pestañas lo colocas a toquecitos bien pegadito tu pestaña y difuminamos ahora dentro del ojo me voy a colocar este pencil de NYX es el tono french fries que es así como ocre voy con un poco de rímel estoy usando este de Lorac pro antes de pegar mis pestañas mientras que dejo que se seque un poco el rímel voy a colocarme blush voy a usar este de Note este tono es súper pigmentado así que voy a colocar solo un poquito el Desert Rose sacudo bien la brocha y entre mis manzanitas llevando hacia arriba ahora voy a pegar mis pestañas postizas estas son de una venezolana de Rossis Lugo que son súper para estos looks navideños voy a pegarme las pestañitas y ya vuelvo ahora voy a usar uno de mis iluminadores favoritos primero en tono líquido este es de Cover FX y después sellamos con un poco de el polvo miren miren este glow que da este iluminador lo amo lo amo lo amo en el arco de cupida voy a sellar con Ofra de colaboración con Nikkie Tutorials este es el glow goals nos colocamos un toquecito más me voy a colocar un toque aquí en el área de lágrima me voy a colocar un toquecito de luz aquí en el arco de mi ceja ahora me voy a colocar este tono de Estilasi es el tono bronch que me encanta en los labios y ahora le voy a colocar el lip paint de tono rose charmat de sister voy a usar este rose glow de pixi para fijar y darle el acabado a mi maquillaje y estamos listas y así queda el resultado de nuestro make up esta opción para el 31 de diciembre para recibir el 2019 que les parece déjenme sus comentarios aquí abajo a ver si les gusta y si se hacen este make up por favor en Instagram etiquétenme porque los voy a colocar todos en mis historias así que si lo hacen no dejen de mencionarme recuerden que si les gustó este tutorial tienen que comentar tienen que dejarme likes manitos arriba tienen que compartir este video con sus amigas para que se hagan todas el mismo look y a ver quién la queda mejor y recuerden que también me pueden seguir en Instagram como Ligia Petit nos vemos próximamente con otro tutorial de maquillaje si así lo desean déjenme en los comentarios aquí abajo también acuerden acuérdense de comentarme si quieren que bloguee todo lo que va a ser mi gira del 2019 que empieza en febrero por Estados Unidos les mando un beso y les deseo lo mejor en este próximo año 2019 ¡Gracias por ver el video! Gracias.